Servicios Ambientales de Calidad presenta Esta plataforma digital como bien lo llamas Y pido esto porque hemos estado hablando Jorge Durante toda la etapa de disyuntiva Y que tiene que ver en estos momentos Con la parte de los partidos políticos Tú das cuenta perfectamente de la transparencia De la corrupción, de la impunidad Que todo esto tiene que ver con los partidos políticos Candidatos independientes Pero hay algo muy importante dentro de toda esta rabatinga Que es las plataformas, las plataformas políticas Las políticas públicas que pretenden en su momento Dar a conocer para toda la gente que vamos a votar En su momento, que esperemos que sea mucha la gente que vote Independientemente del partido político Creo que hay algo que no debemos de dejar de lado Y esto lo digo como ciudadano común Que es analizar dentro de las posibilidades de tiempo que tengamos Las plataformas políticas Y en el caso particular mío Y por supuesto de mucha otra gente interesada en el tema del medio ambiente Pues ver esta parte De cómo van a abordar Qué nos van a plantear como plataforma ambiental De cada uno de sus partidos O de manera independiente Porque también hemos mencionado mucho El que cuando están en campaña Son promesas, promesas, promesas Y mientras más estridente la promesa Pues mucho mejor y mayor votos llega Y bueno, desde el punto de vista político Pues bueno, puede estar bien Ya lo dijo un expresidente de la república La política es el arte de comer sapos Sin hacer muecas Y hay muchas otras variantes Pero efectivamente en la política Pues se promete, se dice Pero yo creo que estamos en un momento En el que con la cultura que estamos teniendo Contra los avances educativos Pocos, pero que se están teniendo Creo que sí es momento En poder ver y entender Lo que nos están ofreciendo Cada uno de los candidatos en su momento Pero ya desde ahorita con las plataformas Insisto que se puedan tener Entonces en ese sentido Platicando y con un poco de experiencia Que tenemos en la parte ambiental De mi parte apenas llevo 23 años En las líderes ambientales No ambientalistas Que son diferentes Sino en las líderes ambientales Trabajando con diferentes Actividades empresariales Desarrollo, inmobiliarios, etc. Y tomando en consideración Muchas de las pláticas Muchos de los conocimientos De otras gentes, por supuesto Muy importantes en el ámbito ambiental Pues he decidido Dar a conocer Algunos puntos Que deberían tomar en consideración Los candidatos Y que en su momento Pudieran llevar Como una política pública Por supuesto nadie tiene La verdad absoluta Estos son puntos de vista Reitero En base al conocimiento Y al trabajo que se ha venido dando Y que de alguna manera Se pueden alcanzar Y creo que si se alcanzan Pueden ser parte de los cimientos Porque una solución Pues no la hay Una varita mágica En ningún tema Existe, creo yo La posibilidad De que con una Una orden Un ¿Cómo le llaman? Un decreto Un decreto Se pueda cambiar La situación Pero creo que Si hay elementos Que permiten Hacer esta cimentación Para que crezca De manera exponencial La parte del aprovechamiento Sustentable De los recursos Y por supuesto El crecimiento económico Con sustentabilidad Esa es la idea De poner en consideración Algunas reflexiones Que hemos tenido Y que vamos a venir manejando Porque es un tema muy amplio Ahorita nada más Es dar a conocer Estos puntos Que consideramos Pudieran ayudar Al medio ambiente En lo general ¿No? El primero de ellos Es que se ha hablado mucho De la pesca Cuando se creó La Secretaría De Medio Ambiente Era Secretaría De Medio Ambiente Recursos Naturales Y Pesca Y se decidió Pasarlo a la Secretaría De Agricultura Porque nada más Se quedó Con la parte Netamente De la actividad Económica pesquera La cual es sumamente Importante Y seguro Debe de estar Esa La Conapesca Por ejemplo En el área De la Secretaría De Agricultura Pero Las artes De pesca La parte De las áreas Naturales Protegidas Como las Islas Revillagigedo Que recientemente Han alcanzado El grado De área De protección Natural Conlleva La pesca Los litorales Que tenemos El manejo De estas áreas Naturales Entonces La parte Biológica Vamos a llamarlo Así De pesca Debería Debe De regresar Y eso Lo dicen Muchos Conocedores Debe De regresar A la A la A la Secretaría De Medio Ambiente Esa parte De pesca La creación De la CEA De la Agencia De Seguridad Energía Y Ambiente Yo creo Yo creo que El querer Avanzar En la Parte De energéticos Irnos A los Energéticos Limpios A las Energías Limpias Sustentables Renovables Etcétera Pues tiene que Pasar por un Control ambiental De las Mismas Y lo que se Decidió Es crear Esta agencia De seguridad Egenia Ambiente En vez De darle Una fortaleza A quien Debe De cuidar La legislación Aplicable En esta Materia Que es la Procuraduría Federal De protección Al ambiente Porque es De carácter Federal Entonces Yo creo Que la CEA Si bien No desaparece Ley Tristemente Seguramente No se Sabe La CEA El edificio De la CEA Que está En Polanco Tuvo Daños Importantes Y por ejemplo No están Despachando Ahí ahorita La agencia Está fuera De sus instalaciones Porque el edificio Resultó Bastante Dañado Bueno Eso como Como Este Dato Pero Yo creo Que la CEA Debería De formar Parte Es una Duplicidad De funciones Y más Burocracia Y más Burocracia De acuerdo A los datos Que tenemos Que obviamente Todavía no Pasan En el Legislativo Más bien En el Ejecutivo En su Proyecto De Ley de Ingresos Y Egresos Se le está Quitando Un 2% Más De dinero A la Secretaría De Medio Ambiente Lo cual Repercute Por supuesto En todas Sus áreas Entonces Y seguramente Perderá un poco Más derivado De la Reconstrucción Que se tiene Que dar Seguramente Los diputados Le van a meter Mano Entonces La CEA Debería De concatenar Esfuerzos Con la Procuraduría Federal De protección Al Ambiente Un tema Un instrumento De política Ambiental Que hemos hablado Aquí mucho Estuvo el subprocurador De la materia El cual está En contra De esto Que voy a decir Pero Creo yo Que la inspección Industrial Y la auditoría Ambiental Deben de De alguna manera Encontrar La situación De poder Volver Obligatoria A la auditoría Ambiental Derivado De la falta De control Que se tiene Por parte De la inspección De la Profepa Porque Por falta De recursos Y falta De personal Entonces La auditoría Ambiental Debería De volverse Un instrumento No Pasar De ser Voluntario A Volverse Obligatorio Con Con Una situación Difícil Pero De incentivos Fiscales Que permitan A los empresarios Voltear A la auditoría Ambiental Para saber Cómo están Trabajando Hacia dónde Deben de ir Y En beneficio De la sociedad Recibir Incentivos Fiscales Demande De los Términos Ambientales Que eso No se tiene Otra parte Importante Y no nada más En la Ciudad de México Sino en todas Las grandes ciudades Y que le hemos llamado Movilidad Para contrarrestar La contaminación Atmosférica Van de la mano No podemos Pelearnos Diciendo Que se eliminen Los carros Porque Hay muchos carros Y no van a dejar De comprarse carros Porque es otra parte De la economía Muy importante De la economía En este sentido De hecho El 99% Por no decir El 100% De la industria Otromotriz Está en el programa De auditorio ambiental Están certificadas Todas sus empresas Como industria limpia ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se está Produciendo en México Es ambientalmente Amigable Con nuestro desarrollo Entonces ¿Por qué Limito La utilización De vehículos? Mejor Debo de incentivar La movilidad Debo de incentivar El transporte público Eficiente Para que haya Un apoyo A la contaminación Atmosférica Entonces Es en ese sentido Que se debería De estar manejando Otro instrumento De política ambiental Importante Es el ordenamiento Ecológico Del territorio El cual se le debe De dar mayor fuerza Pero derivado De que todo Hoy en día De falta de la cultura Ambiental Y que los empresarios Les surge todo Para mañana Porque no prevén Y la inversión Ya viene en camino Entonces se olvidan Todos los otros Instrumentos De política ambiental La semana pasada Tuvimos aquí Al presidente De la Academia Mexicana De impacto ambiental Y todo se circunscribe A ese instrumento Hacemos mi estudio De impacto ambiental Que me resuelva Rápido y ya Pero el ordenamiento Territorial ¿Sí? Del desarrollo Falta mucho Por avanzar Y se debe de dar Otro tema Rápidamente Es el uso Del suelo Y desarrollo Inmobiliario Sustentable Lo que ha pasado Hoy en día Lamentablemente Se destapa La cloaca Con este tipo De situaciones Como un terremoto En el que vemos Toda la corrupción Como ha permeado Cambios de uso De suelo Sin permiso El reglamento De construcción Pasado por Gustes y Mandes Entonces ¿Qué tiene que ver Con el medio ambiente? La corrupción Permea también El área ambiental Y de desarrollo urbano Entonces eso es Muy importante Agua El tema de agua Generación Y uso Eficiente Un amigo Ayer Perdón El domingo Nos platicaba Y lo puedo citar Decía Que descubrió El agua de lluvia Porque Derivado De que en la zona De Tláhuac Y como en muchas otras Faltó agua Se puso un tapón En su azotea Digamos Juntó agua Y llenó Varias cubetas De agua Y pudo lavar Pudo lavar Los trastes Pudo inclusive Darle a los vecinos Desperdiciamos Mucho el agua Y luego No la captamos Debemos De ir Hacia esta parte De Utilización Eficiente Y generación De agua Y recuperación De volcubiales Deberían ser parte Del reglamento De construcción Por ejemplo De obligatoriedad Así es De recuperar Aguas pluviales Eso sería Los vecinos Los centros comerciales Los centros comerciales Imagínate Todo el agua Para los baños Para los restaurantes Para los cines A tres A tres Casas De la mía Que es de todos ustedes Pusieron una lona Y en una noche De lluvia Debería haber Todo O sea Se abombachó la lona Y toda el agua Que se tiró Seguramente Eran Doscientos litros De agua O sea Diez cubetas Diez idas Al baño En fin Podríamos manejarlo así Y un último tema Es el de Cero residuos El que No nada más Decretar Que va a haber Separación de residuos Sino que sea Un programa integral Que se debe de dar Para efectivamente Generar Cero residuos Que es la idea De la Ciudad de México Y que eso Nos permitirá Entre otras cosas Generar empleo A través de la separación De la basura El reciclamiento Etcétera Y que son Estos temas Que he mencionado Los que En general Deben de permear Por supuesto Hay muchos más Particulares Pero que Pero que Con una Con una exposición De estas actividades De estos elementos Del medio ambiente Se considera Que pudiéramos Avanzar un poco más En todo lo que Es el cambio climático Porque de nada Nos sirve Tener una ley Por ejemplo Si no tiene Acciones particulares Que permitan Atacar Y poner nuestro Granito de arena En el cambio climático Entonces Estos temas La idea Es sacar Un informe Que podamos Dárselo A toda aquella gente Que esté interesada En el tema Y lo pueda poner En su En su plataforma De la manera Y adecuándolo A sus condiciones Por supuesto No es la verdad Absoluta Pero creo que Si son elementos Sacados De un trabajo Y no de la manga De un trabajo De muchos años Y que han sido Vistos por varias personas Que son Conocedoras del tema Y que considero Pudieran apoyar A este tema Particular Que es el medio ambiente Pero que Se vuelve general Para todos Y lo resentimos De alguna manera Por supuesto En donde menos esperamos Por supuesto Y es muy interesante Y muy importante Que se hagan Precisamente ahora Todas estas propuestas Para que Pues justo antes De que empiezo Esta parafernalia De campañas Así es Propuestas Por aquí Por allá Se ponga un énfasis Y un acento En la importancia Justamente Del medio ambiente De ahí Deriva precisamente Gran parte Muy importante De nuestra calidad De vida Ya sea En las áreas Urbanas Y rurales Gracias Pues espero Ahí lo vamos a seguir Dando Lo vamos a seguir Manejando Durante todo el tiempo Muy bien Ricardo Al contrario Gracias Jorge Poniendo la sesión Donde se debe En el tema Mi querido Ricardo Gracias Muchísimas gracias Un buen día Gracias a ustedes Queridos amigos Continuamos Aquí en Disyuntiva TV Adferi Servicios ambientales De calidad Presentó Gracias a todos Gracias a todos Gracias por ver el video